¿Cuál fue la oportunidad de ganar hoy? Sí, un poco desordenado, con más ganas que ellos, pero siempre intentamos jugar, siempre intentamos buscar el arco del frente. Pero bueno, uno siempre se va con un sabor un poquito amargo, porque acá de local hubiese sido importante ganar para poder disperdenarnos un poquito más. ¿Cómo significa este empate? No, no entendí. ¿Lo importante no perder? No, lo importante era ganar. Nosotros nunca jugamos a perder. Acá siempre sabemos todo, la mentalidad que tenemos nosotros, al margen de que se dé o no los resultados, somos un plantero, un equipo que siempre buscamos la victoria. Así que, nada, hoy no se dio, pero tranquilo, tranquilo, porque se consiguió un buen resultado, que nos da la posibilidad de seguir prendidos ahí arriba y seguir luchando. Víctor, además, teniendo en cuenta cómo surgió la fecha, ¿no? Con la derrota de Hecholens y Giro, lo puedo ganar a Corquijas, siguen ahí todo. Sí, por eso es beneficioso el resultado, porque bueno, los dos estamos metidos ahí arriba. Pero bueno, yo me preocupo por lo mío, hubiese sido importante ganar y desprendernos. Pero nada, ahora tenemos unos días para tratar de recuperarnos, vamos a un partido difícil, a saltar de vuelta, así que esto sigue en la lucha. ¿La actuación de la alterna arbitral, qué te pareció? No, no, no voy a hablar, no voy a hablar, no voy a hablar, porque ya me meto en quilombo y no tengo ganas. Me encanta hablar de fútbol, pregúntenme todo lo que sea de fútbol y está todo bien. ¿Se dio el partido que pensaste, Víctor, se dio el partido que la semana, ¿planificaste? No, por ahí no. ¿Se dio el gol tempranero, Diego? Es que nos cambió todo, el gol tempranero nos cambió todo y por ahí te ayuda, te obliga más que nada a ir para adelante con más ganas que juego, por ahí. ¿Entendés? No te permite pensar de la misma forma que lo planteás más frío al partido. Entonces, cambió el gol tempranero.